En los dos casos, tanto en la Policía de la Provincia de Jujuy, que hay un cambio del subjefe de policía, se va el subjefe saliente, el comisario general Sergio Mendoza, e ingresa el comisario general Juan Segovia, al igual que el servicio penitenciario, en donde se retira el señor Víctor Morales como jefe, y el subjefe, el doctor Martín Yapur, y asumen el inspector Chayle y el inspector Farfán como jefe y subjefe respectivamente. Tienen que ver con el paso del tiempo, la etapa terminada, y por supuesto por el pedido a retiro de aquellos funcionarios que le corresponden. Seguramente va a haber algún, como lo dijo recién el jefe de policía, va a haber rotaciones, va a haber cambios, la plana no se altera demasiado, hemos tenido en cuenta esto, hemos mirado esta situación, pensamos que las personas correctas eran estos dos inspectores que tienen una larga trayectoria, y bueno, continuando con las tareas que se vienen desempeñando, como decía yo recién, en el servicio penitenciario, vamos a continuar con las políticas, no solamente en mejorar los recursos humanos y recursos físicos del servicio penitenciario, que tanta falta hacen, sino también, por supuesto, mejorar todas las calidades de detención dentro de lo que corresponda a aquellos que tienen privación de la libertad y que están cumpliendo su pena. Gracias. 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 Gracias.